Vamos a hablar de Central y de su despedida del campeonato de 30 equipos, este campeonato histórico que lo ubicó en el tercer puesto. Un partido con imágenes increíbles, ¿no? Porque había una tensión, un clima muy especial, porque Boca era insultado en la llegada al estadio, porque Central era recibido a lo campeón, y en realidad todo indica que no ganó nada, aunque sí se clasificó para jugar la Copa Libertadores después de 10 años, que no es un dato menor, pero no pudo levantar ningún título de campeón. Algo injusto, porque Central demostró ser el mejor equipo del fútbol argentino. Gracias Chacho, gracias por tanto. La gente muy identificada con este grupo de jugadores, y con el técnico ni hablar, ¿no? Es su ídolo. Este señor es su ídolo. Miren cómo estaba la platea. Y comenzaban los problemas, ¿no? Afanar es violencia, allá de esa bandera que Villano decía, hasta que no la saquen, también había una Ana Popular, hasta que no la saquen no comienzo el partido. Bueno, comenzó tarde. Y antes de los 9 minutos, primera llegada de Boca, Palacios con algo de fortuna, el rebote le queda a Chávez, y Chávez que siempre le hace goles a Central, ya le hizo incluso con la camiseta de Banfield, y ahora con la de Boca, en la Copa Sudamericana, en la Copa Argentina, y ahora en este partido tan especial para el hincha de Central, porque no buscaba venganza, pero sí quería una victoria. Después, el Chacho que tranquiliza, se suspende otra vez, se detiene otra vez el partido porque ingresa este hincha de Central, que en realidad le dice, tomá, y le regala una camiseta, que dice Ceballos, con la número 12. Después de la seguridad, lo atrapa enseguida, ya está libre este hincha de Central. El Chacho que muy bien le dice al Vasco Rodrena, lo decidís vos, si querés seguís, seguís el partido, si no, no. Y esta imagen, ¿no? En el minuto 14, el Chacho en la mitad de la cancha, miren cómo lo mira Salazar. El tipo sabe lo que piensan los 40.000. Y la gente le respondió, es el equipo de Coudet. Gran maniobra personal de Giovanni Lo Celso. Y va a llegar Montoya con un muy buen pase entre líneas para Marco Rubén. Tapa Sara. Central que no merecía perder. Incluso en este primer tiempo, donde se jugó muy poco, porque hubo muchos parates, muchos detalles, que poco tenían que ver con el juego. Arranca el segundo tiempo, Pinola va a la platea, se enoja con los de arriba, porque no querían sacar la bandera, los de abajo le gritan a los de arriba, se reanuda el partido, y Central comienza a llevarse por delante a un nuevo rival en condición de local. Digamos, no es sorpresa que Central haga esto, lo hizo a lo largo de todo el torneo. Empatando o ganando. Qué bien la hace Pinola. Miren lo que hace Central. Desde ese pelotazo en el palo, Pinola arranca la jugada en el área y Central comienza a hacer una transición con mucha velocidad y con mucha precisión. Esto es Central. Un muy buen equipo que juega por momentos de memoria. El palo. Cerraba el partido ahí, Betancourt. Recordamos que Boca no trajo a los titulares, sí a Monzón, pero a los suplentes, lo que pasa es que son muy buenos los suplentes de Boca, tienen ya cierto renombre. Se iba Marco Rubén muy aplaudido, entraba el Chelito Delgado y comenzaba a desnivelar, a desequilibrar. Falta de Rolín, gol de Delgado. Que su último gol con la camiseta de Central, con la 19, se lo había marcado a Boca, en aquel recordado 7 a 2. Ahí besándose la camiseta, si hay alguien al que se le puede permitir ese gesto, sin duda es a él, al Chelito Delgado. Después lo tuvo Boca. Miren aquí qué bueno el retroceso de Pinola. Cómo hace el triángulo para que ninguno de los dos tenga posibilidad de quedar mano a mano. Y miren cómo acá sale jugando. Impresionante. Lo de Pinola. Uno dice, Marco Rubén tiene nivel de selección. Bueno, Pinola también tiene nivel de selección. Después, si algo le faltaba al juego, en el minuto 24, terrible penalazo que no le dan a Central. llega tarde Sara y se lo lleva puesto a la ronda que de todos modos siguió jugando. Y vaya a seguir jugando. Va a llegar, faltando 10 minutos, este pase de Coleman. Fernández que bien la para con el pecho y define. Para mí Sara se piensa que la pelota se va afuera. Por eso hace vista y se mete en el ángulo. El chacho que preguntaba cómo iba San Lorenzo. El chacho seguía pensando en esto de la final con Boca, ¿no? No lo podía creer Arroa Barrena. Gran pase y excelente definición porque en realidad define con pierna derecha, ¿no? A ver, la para y ahí la toca. Con la derecha casi la pelota entre el ángulo. Y esto también es Central. Faltaba un minuto para que termine el partido y Central comienza a tocar sin que el rival pueda hacer absolutamente nada con mucha paciencia, con mucha precisión. En algún momento cuando pase esa línea le imprime velocidad aunque si no puede avanzar retrocede y vuelve a buscar. ¡Qué golazo! Hay varios toques sucesivos hasta que la pelota llega a la rondo. Acá se ensucia pero después la rondo define. Nueve goles en trece partidos. ¿Qué incorporación la de Marcelo y la rondo para Rosario Central? La gente se enloquecía con el andar del equipo con otra muy buena producción. Central es el único equipo que terminó invicto de local en este campeonato y la rondo termina decorando una muy buena victoria reparadora para el hincha teniendo en cuenta lo que había pasado en Córdoba. Este aplauso cerrado rotundo para el equipo indica sin lugar a dudas que el hincha está esperanzado. No solo se siente orgulloso sino tiene mucha esperanza de que esto sea solamente un punto de partida. vamos a escuchar las declaraciones habló el chacho Coudet que le manda un claro mensaje al técnico de la selección argentina cuando habla de los sub-23 porque ahora hay que elegir una selección que tenga jugadores menores de 23 años y el chacho manda ese mensaje y después hay un abrazo del plantel con Coudet realmente muy pero muy interesante. Escuchen las declaraciones. Chacho después de todo lo que sufrieron después de todo lo que sufrieron y lo que les costó terminaron con la cabeza en alto demostrando que son un gran equipo. Hicimos la cosa muy bien ellos hicieron un gran trabajo siempre resalto el tema de los jugadores terminamos con un equipo muy joven con 4 o 5 jugadores sub-23 ojalá nos miren ojalá nos miren me parece que estamos haciendo un gran trabajo los jugadores se merecen lo que están pasando ya está lo del miércoles ya está hay que seguir creyendo en el fútbol hay que seguir trabajando hay que mejorar y como dije antes hay que empezar otra vez a soñar queremos revancha la vamos a buscar ¿vas a ser el encargado de poner en marcha otra vez la ilusión de central? ¿te quedás como entrenador? vivimos ilusionados ¿te quedás? ¿te quedás? necesitamos que se queden todos gracias Chacho gracias por todo me podés representar qué significó ese abrazo de todos para el Chacho porque se fue llorando emocionadísimo el abrazo ese de la grandeza de persona que es él de lo que lo que nos dio de lo que nos transmitió para poder lograr lo que se ha logrado bueno explícame el significado de tus lágrimas bueno que lo necesitábamos que lo merecíamos todo esto por la gente por nosotros sentimos que lo del miércoles fue una vergüenza entonces quería mostrar que el equipo está de pie que tiene más huevo que todo entonces este triunfo fue para la gente qué reconocimiento para el Chacho viejo y sí se lo merece tanto el Chacho el cuerpo técnico como todo este grupo laburó todo el año para esto y no lo sacaban ni lo último es una herida que va a costar cerrar cicatrizar sí pero central se merece otra vez está de pie y esperemos tener revancha rápido y durante el fin de semana los medios más importantes de capital de capital federal a nivel nacional enfocaron su tema en la final de la copa argentina y terminó de darle aún más interés a esta final las declaraciones de carlos teves anoche diciendo que no le gusta ganar un campeonato así como lo ganó boca y que le gustaría de ser por él volver a jugar una final contra rosario central un resumen de lo que pasó el fin de semana con los medios en capital no se lo pierda ataca boca 12 con perú se caen al lado penales no ceballitos cuando viste el penal del otro día dije no miro más fútbol en serio dejé apagar la tele y no miré más bronca bronca por el fútbol poco más agarraba a ceballos y llevaba al penal soy fanático de boca se terminó el partido apagé la tele porque me dio vergüenza tampoco quiero creer que haya corrupción en el fútbol si no no vengo más la cancha la duda pregunta mía es si ese gol era a favor de boca si se anulaba si el penal era en contra si se cobraba dentro afuera que te genera lo que pasó en la final de la copa argentina impotencia yo me pongo por ahí en el lugar de los jugadores de central la bronca y la lástima que se equivoquen así de una manera tan fea en la final terminar siendo campeón por el error externo a lo que son los jugadores la verdad es lamentable hasta que no pongan tecnología esto no se va a terminar yo creo que va a ganar el que está con todo lo mal que hizo creo que va a ganar y si porque tiene todo comprado lo va a ganar no me quedo claro qué opinas ataca boca lo hace con peruz y cae en el área penal penal para boca penal a ver es afuera es afuera es afuera es afuera es afuera es afuera es algo turbio no hay ninguna duda no es normal esto es el robo del cielo para mí central 0 boca 0 y este zurdazo de servicio esperado el cabezazo en la ronda la actuación de ceballos y de línea de aumente responde a venalidad lo de ayer fue corrupción pero la parada está practicando ahora quiere entrar acá desea el árbitro y está bien sabes que si no Marcelo yo hablé con marco ruben y marco me decía ya está ya está perdimos perdimos y ya otra cosa y el año que viene ojalá podamos ahora a ustedes se les ocurrió se les pasó por la cabeza en un momento decir te lo jugamos otra vez el partido te lo jugamos otra vez y te vamos a demostrar que somos mejores eso no no obvio a mí sí yo creo que el hincha de boca está bien que lo festejamos y se festejó muchísimo pero también en frío a uno no le gusta ganar un campeonato así y creo que a mí sí se me pasó por ejemplo así ¿lo hablaste con él no? no 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 son mis puntos de vista yo veo el fútbol así yo compito así y creo que que lo mejor para el fútbol es así porque tampoco yo creo yo creo que el hincha de boca tampoco sí como lo vuelvo a repetir en el momento uno lo festeja y está contento por el coso pero después fríamente a uno le duele porque se habla un montón de cosas y no le da el crédito que le tienen que dar por ganar un campeonato no esperaba esta respuesta de Carlos por eso la gente lo quiere tanto ¿no? bueno y esto cuando salió boca a la cancha los hinchas de central ingeniosos tiraban estos dólares ¿no? mi compañero conductor noval tiene uno son muy buscados hoy les cuento todos piden la cara de Ceballos y acá también había otras caras ¿no? Angelisi y Mauricio Macri bueno esto tiraban los hinchas de Rosario Central cuando boca saltó al gigante de Arroyito ¿no?